Palabras para la gente regia de este triunfo. Pero por favor, al frente. Me enteré y de verdad que gracias porque sé que el estado de Revolución fueron los que más votaron. Me encanta la idea de esa gran adopción que desde hace 20 años me lo hicieron. Gracias, gracias a todas sus casas. Gracias a toda la gente bellísima. Gracias por esa entrega increíble porque he estado viendo videos y vaya, mi corazón está totalmente ya, pero ya desbordado por ese gran cariño, por ese amor. Ojalá y creo que va a ser así porque primero Dios se va a hacer que pueda yo retribuir todo ese amor que me han dado y expresado con un programa de televisión para que me dejen entrar a sus casas y darles el esparcimiento, la alegría y la felicidad de que ese es lo que me dio Dios para ese agradecimiento para ustedes. Gracias, gracias. Gracias, gracias.